Blanca, si hay cosas complicadas en un directo de Aragón en abierto, son este, es resistirnos a estas cosas dulces que tenemos aquí, y esto nos lo hacéis siempre, y largas esperas para que digamos, ay que no me lo puedo comer, bueno, que vamos con ese lanzón, porque hay que endulzar esta tarde, tan dulce ya por sí, con algo que, muy típico de Aragón, el lanzón, Rosy, sí, sí, totalmente típico. Buenas tardes. Buenas tardes. ¿Cuántos lanzones habrás hecho en 15 años? Pues, pues, cientos, cientos y cientos, claro, es que... Como nosotros, reportajes indirectos, tantos o más. Eso es. Bueno, ¿qué necesitamos para hacer un lanzón de San Jorge? Empezaremos siempre por una buena base, que es un bizcocho totalmente artesano, de los de toda la vida, separadicas las yemas de las claras, y después, una vez que tenemos un bizcocho, pues, muy esponjósico dentro de lo finito que es, le damos una reducción, con una reducción de licor 43, lo vamos a emborrachar, ¿de acuerdo? Pero poco. ¿O mucho? ¿O mucho? Mucho. Hombre, ya que nos ponía que... Que hoy estamos de celebración. Es que es fiesta. Que sí, que sí, que hoy estamos celebrando nuestros 15 años. Bueno, acto seguido, pues, lo vamos a rellenar con una cremita de turrón, que va mezclada con nata, por eso lo he puesto para que lo vierais un poquito, sería una mezcla de la cremita de turrón con nata, que sería el relleno, ¿de acuerdo? El relleno para el bizcocho. Efectivamente. Lo estamos haciendo por partes, porque vamos a decirlo. Venga, vamos a ver cómo lo haces. Mientras, ¿qué tienes que hacer ahora? Acto seguido, después de rellenar las capitas de bizcocho, directamente le daríamos yema pastelera. La yema totalmente artesana, que es lo que nos cubre por arriba, ¿de acuerdo? Hecha simplemente con yemas y azúcar. Venga, al lío. Sí. Vamos, Rosy. Sí. Si quieres te ayudo, pero no sabría ni por dónde empezar. Vale, pues vamos a quemarlo, ¿te parece? Venga, vamos a... Le daríamos una especie de crocante, que simplemente es almendra con azúcar alrededor, pero lo que queda estupendamente en el lanzón es quemar la yemita de arriba. Las yemas que hemos dicho, con azúcar grano, que es el azúcar normal que usamos todos, y ahora lo vamos a quemar, ¿vale? Esto sí que es un poquito peligroso. Vamos a apartarnos un poco, porque ¿cómo puede acabar esta tarde? ¿Veis cómo vivimos situaciones críticas? Yo creo que esta sí que es una de las gracias que tiene el lanzón, ¿vale? Que totalmente va quemadita la yema, así. De ahí que se llame yema tostada. Yema tostada, precisamente, claro que sí. Se lo doy a mi compañera. Sí, sí, sí. Toma que lo... Vale, y ahora ya estamos a salvo. Ya tendríamos... Y ahora el siguiente paso sería... El siguiente paso, simplemente... Sería echar la nata. Bueno, como ya le hemos avanzado y le hemos puesto el crocante alrededor... Van a querer comernos ahora. Con el dulce, ¿verdad? Sí, a ti se... Vamos. Vamos a seguir echando la nata. Le pondríamos... Ya casi estaría, ¿no? Sí, simplemente acabaríamos poniendo unos puntitos para lo que sería la decoración. Y acto seguido, pues lógicamente, el escudo con la banderica de Aragón. La insignia, que no puede faltar la bandera de Aragón. Y así tendríamos un bonito lanzón de San Jorge, que vendéis muchos, ¿verdad? Sí, la verdad es que sí. Como lo hacemos todo tan artesano, eso es lo que tiene. Es que lo hacemos todo desde la base. Desde la base, claro. Que es que es como... Vamos a ver qué tenemos aquí. A ver, que esto parece que es para nosotros, Blanca. Que es para... Televisión hacía 15 años, nos han dicho... Ah, que nos han sorprendido con una tarta. Muchísimas gracias, Reyes. Muchísimas gracias. Oye, que nos la llevamos. Que sí, claro. Que nos la llevamos. Oye, Blanca, si te parece, compañeros, cojo la tarta. Pesa un montón, pesa un montón. Oh, que me la llevo así, que me la llevo así. No, que no, que no me dejan. La envolvemos y nos la llevamos a plató y encendemos las velas y soplamos, ¿vale? Sí, pero si quieres te la ponemos en... Que no se te despiste, María, que llegue a plató, o que la queremos compartir con todos los compañeros. Ha quedado preciosa.